¡Gracias por ver el video! 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 Y sus leyes por tus puertas pasarán El Íbano y su gloria vendrán sobre ti Y te llamarán ciudad del Señor Nos esconderá nunca más el sol Yo seré tu luz eternamente Quieres saber, quieres saber Líbete al banco de tristeza Quieres saber, quieres saber Canta y venga para Dios Canta y venga para Dios Es tiempo de ponerse de pie Muestra luz viene con la gloria del Señor Levanta tu mirada y mira lejos Que tu corazón se funda y se dilate He aquí tus hijos que vuelven hacia ti Construyendo el nuevo amanecer Jerusalén, Jerusalén Jerusalén, quítate el manto de tristeza Jerusalén, Jerusalén Canta y baila para Dios Jerusalén, Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Amén. 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 Dios omnipotente, estos hijos tuyos nos alegramos de tener como protectora a la Santísima Virgen del Carmen, Madre y Reina de esta patria. Concédenos por su materna intercesión la concordia y la justicia, y sus frutos de verdadera paz y prosperidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido Hijo, ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos vivir y disfrutar de la paz y de la tranquilidad. Llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo y del cual fui constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Por lo tanto, quiero que todos los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Palabra de Dios. 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 En Dios mi salvador. Porque Dios miró en mí la bajeza de su sierva. Desde ahora en adelante siempre me dirán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho grandes maravillas. Obras que hizo por mí, santo es el Señor mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. En Él se alegra mi espíritu. En Dios mi salvador. Dios tiene misericordia de quienes lo reverencian. Con su brazo hace proezas disperso a los soberbios. Él derriba poderosos y enaltece a los humildes. Sacia a todos los hambrientos y a ricos deja vacíos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. En Él se alegra mi espíritu. En Dios mi salvador. Auxilio al pueblo de Israel su humilde siervo. Acordándose de actuar con su gran misericordia. Amén. 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 Me alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. Amén. Pero Jesús le respondió, más dichosos los que escuchan la palabra y la cumplen. Aleluya, 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 Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Eres mi Dios, mi hermano, mi Señor Que me regala la vida El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesús Según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús Se celebraron Unas bodas en Cana de Galilea Y la madre de Jesús Estaba allí Jesús También fue invitado Con sus discípulos Y como faltaba vino La madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús Le respondió Mujer Que tenemos que ver nosotros Mi hora no ha llegado todavía Pero su madre Dijo a los sirvientes Hagan todo lo que les diga Había allí Seis tinajas de piedra Destinadas a los ritos de purificación De los judíos Que contenían unos cien litros Que contenían unos cien litros Cada una Jesús Dijo a los sirvientes Llen de agua Estas tinajas Y las llenaron Hasta el borde ¿Sá quién ahora? Agregó Jesús y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron, el encargado probó el agua cambiada en vino. Y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero. El buen vino, y cuando todos han bebido bien, se sirve el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria, y los discípulos creyeron en él. Palabra del Señor ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! 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 y este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en la ciudad de Caná de Galilea. Así termina el Evangelio que hemos escuchado y que nos muestra la aparición pública de Jesús. Nada más y nada menos que en una fiesta. No podía ser de otra forma, ya que el Evangelio es una constante invitación a la alegría. Desde el inicio el ángel le dice a María, alégrate. Alégrense, le dijo a los pastores. Alégrate, le dijo a Isabel, mujer anciana y estéril. Alégrate, le hizo sentir Jesús al ladrón, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. El mensaje del Evangelio es fuente de gozo. Les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y esa alegría sea plena. Una alegría que se contagia de generación en generación y de la cual somos herederos, porque somos cristianos. ¿Cómo saben ustedes de esto, queridos hermanos del norte chileno? ¿Cómo saben vivir la fe y la vida en clima de fiesta? Vengo como peregrino a celebrar con ustedes esta manera hermosa de vivir la fe. Sus fiestas patronales, sus bailes religiosos, que se prolongan hasta por una semana. Su música, sus vestidos, hacen de esta zona un santuario de piedad y espiritualidad popular. Porque no es una fiesta que queda encerrada dentro del templo, sino que ustedes logran vestir de fiesta a todo el poblado. Ustedes saben celebrar cantando y danzando la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante de Dios. Y así llegan a engendrar actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad. Paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Cobran vida las palabras del profeta Isaías. Entonces el desierto será un vergel y el vergel parecerá un bosque. Esta tierra, abrazada por el desierto más seco del mundo, logra vestirse de fiesta. Y en este clima de fiesta, el Evangelio nos presenta la acción de María para que la alegría prevalezca. Ella está atenta a todo lo que pasa a su alrededor. Y como buena madre, no se queda quieta. Y así logra darse cuenta de que en la fiesta, en la alegría compartida, algo estaba pasando. Había algo que estaba por aguar la fiesta. Y acercándose a su hijo, las únicas palabras que le escuchamos decir no tienen vino. Y así María anda por nuestros poblados, calles, plazas, casas, hospitales. María es la Virgen de la Tirana, la Virgen Quina en Calama, la Virgen de las Peñas en Arica, que anda por todos nuestros entuertos familiares. Anda por todos nuestros entuertos familiares, esos que parecen ahogarnos el corazón para acercarse al oído de Jesús y decirle, mirá, no tienen vino. Y luego no se queda callada. María se acerca a los que servían en la fiesta y les dice, hagan todo lo que Él les diga. María, mujer de pocas palabras, pero bien concretas, también se acerca a cada uno de nosotros a decirnos, tan solo, hagan lo que Él les diga. Y de este modo se desata el primer milagro de Jesús. Hacer sentir a sus amigos que ellos también son parte del milagro. Porque Cristo vino a este mundo no para hacer una obra solo, sino con nosotros. El milagro lo hace con nosotros, con todos nosotros, para hacer la cabeza de un cuerpo cuyas células vivas somos nosotros, libres y activas. Así hace el milagro Jesús, con nosotros. El milagro comienza cuando los servidores acercan los barriles con agua que estaban destinados a la purificación. Así también, cada uno de nosotros puede comenzar el milagro. Es más, cada uno de nosotros está invitado a ser parte del milagro para otros. Hermanos, Iquique es tierra de sueños. Eso significa el nombre en Aymara. Tierra que ha sabido albergar a gente de distintos pueblos y culturas. Gente que han tenido que dejar a los suyos marcharse. Una marcha siempre basada en la esperanza por obtener una vida mejor. Pero sabemos que va siempre acompañada de mochilas cargadas con miedo e incertidumbre por lo que vendrá. Y Iquique es una zona de inmigrantes que nos recuerda la grandeza de hombres y mujeres, de familias enteras que ante la adversidad no se dan por vencidas y se abren paso buscando vida. Ellos, especialmente los que tienen que dejar su tierra porque no encuentran lo mínimo necesario para vivir, son imagen de la Sagrada Familia que tuvo que atravesar desiertos para poder seguir con vida. Esta tierra es tierra de sueños, pero busquemos que siga también siendo tierra de hospitalidad. Hospitalidad, hospitalidad festiva, porque sabemos bien que no hay alegría cristiana cuando se cierran puertas. No hay alegría cristiana cuando se les hace sentir a los demás que sobran o que entre nosotros no tienen lugar. Como María en Caná, busquemos aprender a estar atentos en nuestras plazas y poblados y reconocer a aquellos que tienen la vida aguada, que han perdido o les han robado las razones para celebrar los tristes de corazón. Y no tengamos miedo de alzar nuestras voces para decir, no tienen vino. El clamor del pueblo de Dios, el clamor del pobre, que tiene forma de oración y ensancha el corazón, nos enseña a estar atentos. Estemos atentos a todas las situaciones de injusticia y a las nuevas formas de explotación que exponen a tantos hermanos a perder la alegría de la fiesta. Estemos atentos frente a la precarización del trabajo que destruye vidas y hogares. Estemos atentos a los que se aprovechan de la irregularidad de muchos migrantes porque no conocen el idioma o no tienen sus papeles en regla. Estemos atentos a la falta de techo, tierra y trabajo de tanta familia. Y como María digamos, no tienen vino, Señor. Como los servidores de la fiesta, aportemos lo que tengamos por poco que parezca. Al igual que ellos, no tengamos miedo a dar una mano y que nuestra solidaridad y nuestro compromiso con la justicia sean parte del baile o la canción que hoy podamos entonarle a nuestro Señor. Aprovechemos también a aprender y a dejarnos impregnar por los valores, la sabiduría y la fe que los inmigrantes traen consigo, sin cerrarnos a esas tinajas llenas de sabiduría e historia que traen quienes siguen arribando a esta tierra. No nos privemos de todo lo bueno que tienen para aportar. Y después, dejemos que Jesús termine el milagro, transformando nuestras comunidades y nuestros corazones en signo vivo de su presencia, que es alegre y festiva, porque hemos experimentado que Dios está con nosotros, porque hemos aprendido a hospedarlo en medio de nuestro corazón. Alegría y fiesta contagiosa que nos lleva a no dejar a nadie fuera del anuncio de esta buena nueva y a transmitirle todo lo que hay de nuestra cultura originaria para enriquecerlos también con lo nuestro, con nuestras tradiciones, con nuestra sabiduría ancestral, para que el que viene encuentre sabiduría y dé sabiduría. Eso es fiesta. Eso es agua convertida en vino. Eso es milagro que hace Jesús. Que María, bajo las distintas advocaciones de esta bendecida Tierra del Norte, siga susurrando al oído de su Hijo Jesús. No tienen vino. Y en nosotros siga haciéndose carne su palabra. Hagan todo lo que Él les diga. La invitación es que meditemos brevemente en silencio estas palabras. Gracias. 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 Bendito eres, Señor Dios del cielo y de la tierra, que con tu misericordia y justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes. De este admirable designio de tu providencia, nos has dejado un ejemplo sublime en el Verbo encarnado y en su Virgen Madre. Tu Hijo, que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, resplandece de gloria eterna y está sentado a tu derecha como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Virgen, que quiso llamarse tu esclava, fue elegida Madre del Redentor y verdadera Madre de los que viven. Y ahora, exaltada sobre los coros de los ángeles, reina gloriosamente con sus hijos, intercediendo por todos los hombres como abogada de la gracia y reina de misericordia. Mira, Señor, benignamente a estos tus siervos que al ceñir con una corona visible la imagen de la madre de tu hijo, reconocen en tu hijo al Rey del Universo e invocan como reina a la Virgen. Haz que siguiendo su ejemplo te consagren su vida y cumpliendo la ley del amor, se sirvan mutuamente con diligencia, que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos, que buscando la humildad en la tierra, sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Por la Santa Iglesia, extendida sobre la faz de la tierra, para que, congregada en la unidad deseada por Jesucristo y guiada por el Papa Francisco, sea siempre fiel al mandato divino y anuncie sin cesar el Evangelio a todos los hombres. Roguemos al Señor. Por nuestra patria, para que por la prudencia de sus gobernantes y la honestidad de todos los ciudadanos, se afiancen la concordia y la justicia, y podamos gozar de prosperidad y de una paz sólida y verdadera. Roguemos al Señor. Por las vocaciones a la vida consagrada. Para que siempre haya corazones que estén dispuestos a seguir la llamada de Dios y a dedicar su vida al servicio de sus hermanos, siendo testigos de esperanza. Roguemos al Señor. Por los que sufren en su cuerpo y en su espíritu. Para que sea alimentado el que tiene hambre, sea redimido el encarcelado, liberado el oprimido, sanado el enfermo, y encuentre trabajo el que lo busca. Roguemos al Señor. Por quienes se han visto obligados a dejar su lugar de origen, para que sean bien acogidos y ayudados, respetando y favoreciendo la identidad cultural de cada persona. Roguemos al Señor. Por quienes, con su danza y con tantas otras muestras de piedad, manifiestan su amor a Dios, para que descubran que la riqueza de sus actos brota de una fe verdadera y se vean respetadas sus legítimas tradiciones. Roguemos al Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu iglesia y concédenos por tu iglesia y concédenos por tu iglesia. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia. Amén. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu iglesia. De tus goles en la tierra convertido en fraternidad Quiso Dios infinito con este hecho todo cambiar Quiso Dios infinito con este hecho todo cambiar Danos el pan y el vino por siempre, siempre con humildad Danos el pan y el vino por siempre, siempre con humildad Entregamos el olvido con respeto y humildad De tus goles en la tierra convertido en fraternidad Entregamos el olvido con respeto y humildad De tus goles en la tierra convertido en fraternidad Todos los peregrinos te saludamos con devoción Todos los peregrinos te saludamos con devoción En este día hermoso te cantaremos con gran amor En este día hermoso te cantaremos con gran amor Entregamos el olvido con respeto y humildad De tus goles en la tierra convertido en fraternidad Entregamos el olvido con respeto y humildad De tus goles en la tierra convertido en fraternidad En este altar sagrado te pedimos En este altar sagrado te pedimos Convierte el pan y el vino en alimento de salvación Convierte el pan y el vino en alimento de salvación Entregamos el olvido con respeto y humildad De tus goles en la tierra convertido en fraternidad Entregamos el olvido con respeto y humildad De tus goles en la tierra convertido en fraternidad En este día hermoso te gustó y humildad En este día hermoso te gustó y humildad En este día hermoso te gustó y humildad Bendice siempre, siempre estas ofrendas con gran amor Bendice siempre, siempre estas ofrendas con gran amor Entregamos el olvido con respeto y humildad De tus goles en la tierra convertido en fraternidad Entregamos el olvido con respeto y humildad De tus goles en la tierra convertido en fraternidad En este día hermoso te gustó y humildad 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe, Señor, los frutos de nuestra tierra y del trabajo de este pueblo que se acoge a la protección de la madre de tu Hijo, la Virgen del Carmen. Haz que la ofrenda de estos dones por la intercesión de nuestra protectora nos una más y más en el misterio de Cristo, tu Hijo y nuestro Redentor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María. Porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando con el mismo entusiasmo. Sancto, 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 Sancto es el Señor. Sancto, 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 San Bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Señora del Carmen, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo No somos nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes En Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz Démonos la paz como signo de reconciliación La paz del Señor 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 Bendiciones a todos La paz del Señor La paz del Señor La paz del Señor Gracias 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 La paz del Señor ¡Gracias por ver el video! 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 Todo amarilla, todo amarilla. Todo amarilla, todo amarilla. Hermanos, los invito a que guardemos silencio por unos instantes y permanezcamos en oración. Gracias. 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 Oremos. Hemos recibido, Señor, en esta celebración de la Virgen del Carmen, la palabra y el cuerpo de tu Hijo. Concédenos con estos auxilios y con la protección de María, alcanzar en la gloria de tu reino la alegría de la perfecta unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 y Copiapó, disfrutemos de su presencia. Ante sus ojos también están muchos hermanos venidos de otros lugares del país y de dioses y hermanas vecinas de Perú, Argentina y Bolivia. Nos emociona Santo Padre que haya puesto sus ojos en este lugar de desierto y mar, pampa y cordillera, donde lo superfluo no existe porque la armonía del Creador triunfa. Aquí en el desierto el firmamento por las noches casi nos hace creer que alcanzamos a tocar las estrellas. Al amanecer las condiciones de vida áspera de este lugar recio y seco forja almas laboriosas y luchadoras. Este desierto está lleno de vida y su gente ha engendrado vida. Esta tierra llena de riquezas y sacadas con el esfuerzo de tantos, funde a la gente que nació acá con tantos que han ido llegando de distintos lugares, algunos desde muy lejos. Esto nos ha ido enriqueciendo y haciendo madurar como comunidad y nos está permitiendo vivir con fuerza aquello de que todos somos necesarios sin distinción y que avanzar en una mejor convivencia entre hermanos se hace imprescindible. Santo Padre, cada año, por un profundísimo cariño a la Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, estas arenas desnudas se cuajan de colores brillantes y de ritmos ancestrales que resuenan con bombos, platillos y matracas. Y el alma del pueblo danza, canta, baila entre la arena y la sal. Ríos de gracias, recibimos los peregrinos como respuesta a nuestras alabanzas y súplicas que depositamos a los pies de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana, como también a San Lorenzo en Tarapacá, visitando a la Virgen de Iquina en Calama y el santuario de las Peñas en Arica y la Candelaria en Copiapó. El desierto, el desierto se convierte en territorio sagrado, territorio de conversión. Papa Francisco, le agradecemos esta visita. Chile ha podido rezar con usted. Nos han ayudado a rezar sus gestos, sus palabras, su testimonio. Chile se ha sentido querido. Los católicos nos hemos sentido consolados, animados, y estoy cierto que muchos se han sentido incorporados más plenamente a esta iglesia que en este milenio decía ser más fiel. No estamos solos, nos lo ha dejado saber con fuerza. La gracia de Dios es nuestra fortaleza. Puedo asegurarle también que usted tampoco está solo, Santo Padre. El cariño y las plegarias de los chilenos le acompañarán siempre. Y ya estamos pavimentando con nuestras oraciones su visita a Perú. Cuente con ellas. Santo Padre, bendiga Chile y rece por nosotros para que de verdad seamos esa nación de hermanos donde cada uno tenga el pan, el respeto, la alegría de vivir. Papa Francisco, lo queremos mucho. Le abrazamos, rezamos por usted. Quiero abrazarlo a nombre de toda esta comunidad aquí reunida. Pero antes de darle ese abrazo, queremos que de este norte se lleve unos regalos significativos. Un día precedido de una liturgia, unos mineros fueron a sacar cobre y a buscar unas piedras con las cuales una orfebre hizo este báculo para usted. Queremos que lo reciba. Le pedimos que con ese báculo en sus manos nos pueda bendecir. Junto a ese báculo queremos también que se lleve una cruz hecha de cristales de sal. Una cruz que lleva en su centro el mapa de nuestra patria. Queremos que Cristo reine en medio nuestro. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. Aplausos. Guillermo Vera Soto, obispo de Quique. Las amables palabras que me ha dirigido en nombre de sus hermanos obispos y de todo el pueblo de Dios. Esto tiene algo de despedida. Agradezco una vez más a la señora presidenta Michelle Bachelet su invitación a visitar el país. Doy gracias especial a todos los que han hecho posible esta visita a las autoridades civiles y en ellos a cada funcionario que con profesionalidad ayudaron a que todos pudiéramos disfrutar de este tiempo de encuentro. Gracias también por el trabajo abnegado y silencioso de miles de voluntarios. Más de 20.000. Sin su empeño y colaboración hubiesen faltado las tinajas con agua para que el Señor hiciera posible el milagro del vino de la alegría. Gracias a los que de muchas formas y maneras acompañaron este peregrinar especialmente con la oración. Sé del sacrificio que han tenido que realizar para participar en nuestras celebraciones y encuentros. Lo valoro y lo agradezco de corazón. Gracias a los miembros de la Comisión Organizadora. Y ahora sigo mi peregrinación hacia Perú, pueblo amigo y hermano de esta patria grande que estamos invitados a cuidar y a defender. Una patria que encuentra su belleza en el rostro pluriforme de sus pueblos. Queridos hermanos en cada Eucaristía decimos mira Señor la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. ¿Qué más puedo desearles? Que termine a terminar mi visita diciéndole al Señor mira la fe de este pueblo regálale unidad y paz. Muchas gracias. Le pido que no se olviden de rezar por mí y quiero agradecer la presencia de tantos peregrinos de los pueblos hermanos de Bolivia, Perú y no se pongan celosos especialmente de los argentinos que son mi patria. Gracias a mis hermanos argentinos que me acompañaron en Santiago en Temuco y acá en Iquique. Muchas gracias. Señor esté con ustedes. Inclínense para recibir la bendición. Dios que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María derrame sobre ustedes una abundante bendición. que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María por quien recibieron al autor de la vida. Y a todos ustedes reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. ¡Viva el Padre! ¡Gracias! 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 Les pedimos que tengan cuidado al retirarse del recinto, que ojalá no nos vayamos todos juntos, porque eso significará demora en el regreso a la ciudad. Que nos vayamos de a poco, que vayamos saliendo de a poco. Vamos a seguir cantando en este lugar. No se apresuren en irse. Volvemos a repetir, le pedimos a los hermanos peregrinos que han llegado aquí a Lobito, que no nos vayamos todos juntos. Algunos que se demoren un poquito, porque se puede producir una demora muy larga en salir todos juntos de aquí del recinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!